Así es, ingeniero. ¿Qué te parece si vamos a más información? Vamos a más información. Vamos a más información. Y en noticias de última hora, Sandra Cuevas formará su propio partido político, así lo de a conocer el día de hoy. Bueno, como ustedes saben, es una rémora ya del Frente Amplio contra México, de Morena. Y ahora dice, no me sumo a Morena, como sí lo hizo su pareja sentimental, o no sé qué sean por ahí. Bueno, Adrián Rubalcaba. En ese sentido, vamos a ver lo que trasciende aquí con el hecho de que Sandra Cuevas esté formando su propio partido. Pongan bastante atención a los detalles porque se van a llevar una gran sorpresa. Antes de comenzar, les pido por favor que compartan el video, que le manita arriba. Y si son nuevos, que se suscriban a este canal. La alcaldesa de la Cotemo, Sandra Cuevas, anunció que el 15 de enero presentará su organización política con miras a convertirse en partido político en el 25 y el 22 dará a conocer sus definiciones rumbo al 24. He recibido la invitación de bastantes partidos políticos para seguir dentro de la vida pública de México. No he tomado una decisión final, quiero seguir escuchando a la gente. No quiero que me tachen de traidora, de desleal, quiero ser congruente, no quiero fallarle a la corte y mucho menos que muchas veces me salvó durante dos años de ser destituida, dijo en conferencia de prensa. Y bueno, le mandó mensaje a la alianza, pues porque tiene un pleito ahí interno con Claudio X. Y bueno, como de telenovela, muy romántico. Y esta noticia creo que no la va a compartir Ricardo Monreal, Roberto, porque híjole, se vivió un momento acalorado entre Sandra Cuevas y el alcalde de Coajimalpa, Adrián Rubalcaba, quien dijo que cuenta con todo mi amor, con todo mi apoyo. Pero él recién, no sé si integrado al equipo de Sheinbaum, pero sí el que recientemente mostró apoyo a Claudia. Bueno, pues una disculpa por la interrupción, andaba pasando por aquí de casualidad y meterme a la conferencia de prensa, pero lo que quiero decirle a Candés y decirle a los medios de comunicación es, en últimas fechas ha habido varios rumores de que ha habido un distanciamiento o la intención de no caminar juntos. Y vengo a representarte con claridad y con objetividad que sigues contando conmigo de todos. Que si bien es cierto, hemos conformado una alianza que quizá tú determinarás cuál será la ruta política, pero que yo estaré trabajando al 100% con el ánimo de que podamos seguir coincidiendo en temas políticos. Pero más allá de estos temas, que cuentas con todo mi respaldo de la decisión que hayas tomado, que ojalá y podamos construir este proyecto que hoy propones de manera conjunta, si me lo permites trabajar en tu mano. Decirte que cuentas con todo mi amor, sin duda, con todo mi apoyo, con todo mi cariño, y que con tu mapa, como siempre te lo he dicho, es tu casa y que tienes las puertas abiertas para hacer trabajo. ¡Qué romántico! Le apareció la rosa de Guadalupe inmediatamente, Roberto, a Sandra Huevas. Pues, claro, y pues bueno, vemos que este video no se lo vayan a… A mostrar al Monreal. Al Monreal, porque ya no le va a enviar sus florecitas, ni sus peluchitas. Los funcos, los funcos, las tangas. No, pues bueno, vemos el antecedente aquí es que ella quedó muy indignada, quedó ardida, porque supuestamente la oposición la respaldaba, lo que viene siendo el prianato, y ella quería, pues, concursar, contender por la jefatura de gobierno y de la Ciudad de México, y bueno, finalmente vimos cómo, por órdenes de Claudio X. González, como si ella no valiera, pues simplemente la hicieron a un lado. Entonces, vemos que se queda sin un respaldo político, y pues ella había narrado que, pues, ella se retiraba de la política, pero hoy en día vemos que ella, pues ya le gustó vivir del erario, ya le gustó vivir de los recursos públicos, está por definirse una auditoría de su administración, donde, pues evidentemente va a salir manchada. Entonces, vemos cómo ella le gustó el poder por el poder, el poder político, donde el día de hoy ella quiere crear un partido, se quiere deslindar del prianato porque sabe que ella despotricó en contra de su movimiento. Entonces, vemos finalmente que pasa esta situación, cree ella que puede lograr un partido, y pues finalmente esta situación se da, donde ella creía que tenía el respaldo de Adrián Rubalcaba, quien finalmente, pues es linda del PRI y se suma al movimiento de Morena. Sabemos que, pues hasta el momento, no se ha declarado o no se les va a otorgar ningún tipo de puesto político, y simplemente desde su trinchera, pues ellos van a apoyar, aportar al movimiento. Pero ese es otro tema. Aquí la situación es que Sandra Cuevas se ve totalmente abandonada, y pasa esta situación de que ella quiere crear un nuevo partido político, hasta cierto punto es como que una amenaza, ¿no?, a la oposición. Vamos a ver finalmente qué es lo que pasa, y pues vamos a ver si ella se afilia a un partido, ¿no? Así es, está en el ya veremos, o sea, ¿qué es lo que aporta Sandra Cuevas? Se la pasa ahí insultando al pueblo de la Cotemo, como me tocaba ver esos gastos onerosos cuando pasaba allá en la alcaldía Cuauhtémoc, en el kiosco Morisco, en donde la gente me comentaba sus preocupaciones, donde me decían que estaban inconformes con Sandra Cuevas, o sea, si tú vas a la alcaldía, no la quieren. Si ella ocupa un lugar en la política en México, es gracias al Monri, debería agradecer a Ricardo Monreal el hecho de estar en un puesto político de esta envergadura. Solo se, solo logró llegar a la alcaldía por Monri, o sea, ella como tal no tiene un mérito, y no digo que las mujeres no sean capaces, vemos el caso en Iztapalapa, precisamente, como gobernó bien esta gran mujer llamada Clara Brugada, ¿verdad? Entonces, no hay nivel de comparación, simplemente lo dejo en claro para que no quede pie a dudas de lo que me estoy refiriendo. Ella llega precisamente en contubernio con el Monri, hoy, pues la derecha conservadora, pues siempre es así, o sea, los usan, los tiran como trapos, como basura, y es lo que le pasó a Sandra Cuevas, que dice, bueno, se empezaron a enfermar de poder y creen que tienen esos derechos en el preanato y pues ya quedó demostrado que no, que no, y se sigue colgando de Adrián Rubalcaba, pues ya se le acabó la mina de oro que fue Monri, se sigue colgando de los piguistas, es así como llega a tener una posición de poder no por un mérito, sino por el hecho de tener contactos, la famosa meritocracia, lo que se comenta, el pobre es pobre porque quiere, ya no voy a gastar en prendas Gucci de 200 mil pesos porque estamos en austeridad, señala Sandra Cuevas, es una mentada a la alcaldía Cuauhtémoc, todas las declaraciones de las cuales se emana precisamente esta señora, y no conforme con eso, ahora dice voy a hacer un partido político, cabrón, yo no sé si me estás amenazando o si vas a formar un partido político, si está amenazando a la alcaldía Cuauhtémoc a la Ciudad de México o está amenazando a Claudio X, hay que tener en cuenta también ese apartado, entonces no me impresionan mujeres de la alarea de Sandra Huevas, la verdad que nada que aportar a la política mexicana, señalaba que respeta la opinión de Adrián Rubalcá, pero que no comparte, que apoya a Claudia Sheinbaum, bueno ese ya es su problema, simplemente queda de manifiesto que le gustó vivir del erario, que le gustó tener su departamento de lujo allá en la alcaldía, que de donde no salía, y ahora resulta que va a ser un partido político, no tiene capital político, no tiene base social, ¿quién la va a apoyar? Bueno, lo único que le quedaría a ella en este caso es integrarse efectivamente al nuevo bloque que conformó precisamente su pareja sentimental, Adrián Rubalcá, no tiene este respaldo social ella para formar un partido político y pues finalmente pues simplemente queda en palabras, sería interesante que lo intente hacer para que finalmente pues desaparezcan del escenario político este tipo de personajes que no son gratos para la sociedad, o sea yo si vamos a la alcaldía de Cuauhtémoc, pues yo no creo que alguien pues realmente la apoye. En su sano juicio. Sí, entonces vemos esta situación que pues si ella lo hace, pues tendría más valor que Marcelo Ebrard, que supuestamente lo apoyaba, tenía financiamiento y al final dijo, ¿saben qué? No, mejor me quedo aquí a ver qué puesto me dan, porque no tengo el respaldo social como en su momento lo tuvo el presidente Andrés Manuel, entonces crear un partido y se necesitan años de trabajo, se necesita tener convicciones, años de lucha, tener este respaldo social y finalmente crearlo, no es como que yo me siento la segunda fuerza, yo me siento el mandamás, yo me siento con capital económico, yo me siento que con mi dinero todo lo puedo hacer, no, se necesita más que eso, son años de lucha, es una trayectoria, es tener el respaldo de la gente para que en estos tiempos alguien pueda crear un partido, entonces no es nada fácil, no se va a crear un nuevo partido que nazca de una alcaldía y que de la noche a la mañana ya se forme, la verdad es ridículo, pero de este tipo de personajes pues podemos esperar cualquier tipo de declaraciones. Así es Roberto, en este apartado lo comentaste de manera muy explícita, se necesitan muchos contactos, se necesita tiempo en la política, son neófitos de la política, lo dice el presidente de la república y no se equivoca cuando dice que son neófitos, quiere decir que son nuevos en estos menesteres, para llegar a donde está el presidente López Obrador, se necesita así una lucha, una convicción de corazón, apoyar al pueblo de México, de verdad que Sandra Cuevas se está metiendo en terrenos completamente desconocidos, pantanosos, porque en la derecha conservadora, la misma derecha conservadora a la cual ella se siente que pertenece, pues no la apoya, no la respalda, se necesita por supuesto mucho capital, se necesita muchos integrantes de tu partido, cuando no hay una convicción, cuando la lucha no es buena, es este tipo de partidos políticos, sucumben precisamente a un gran declive, o sea que la caída es estrepitosa y van a ver claramente el fracaso de Sandra Cuevas, en cualquier escenario, no hay un escenario en el que ella salga triunfante, lo sabe la derecha conservadora, intenta dar miedo a Claudio, pues Claudio dice, pues me la pellizcas, no, la verdad no, no te tengo ningún miedo, y por otra parte, vemos el amorío que sostiene Adrián Rubalcaba, que va a ser de vital importancia, a ver qué es lo que pasa, porque parece que estas integraciones le están pegando más a Claudia, que generar un beneficio al partido y a su trayectoria como política. Sí, pues bueno, vemos que finalmente, pues ya son patadas de ahogado, vemos esta situación, y pues es un claro ejemplo como el prianato, pues ha ilusionado a este tipo de personajes como Sandra Cuevas, que en su momento, ella creyó que por hacer escándalo, pues allá en la alcaldía, pues iba a alcanzar a tener un puesto, o ser candidata para la Ciudad de México, pensó que la tenía fácil, tal es el caso de Lili Tellez, que también creyó que por hacer shows en el Senado, que porque en la Cámara de Diputados se estaba haciendo estos escándalos, que tratar de llegar a gritarle a Mario Delgado, gritarle al secretario de Gobernación en su momento, a Adán Augusto, ella creyó que esto le iba a alcanzar para que Claudio X. González dijera, sí, efectivamente, como son las más escandalosas, vamos a darle a Lili Tellez la presidencia, como es la más escandalosa Sandra Cuevas, pues vamos a darle a ella para la Ciudad de México, obviamente no, estos puestos ya están definidos, con muchos años de anticipación del prianato, y ya tiene organizado, cómo van a ser sus campañas, qué personajes van a estar, ni siquiera es un proceso democrático, donde se lleve a cabo algo, sino que simplemente bajo las órdenes de Claudio X. González, ellos simplemente obedecen, y este tipo de personajes, pues los desechan, como bien tú dices, como si fueran una basura, como si fueran un objeto, quítate, ya cállate, es el caso de Lili Tellez, estuvo haciendo un gran escándalo mucho tiempo, y al final de cuentas, cuando le dijeron que se callara, se cayó, y hoy en día, pues ya ni la escuchamos, entonces vemos que lo que está por venir, en el caso de Sandra Cuevas, es exactamente lo mismo. Así es, Roberto, entonces, bueno, vamos dándole fin a esta transmisión, Roberto, te agradezco mucho tu ser.